Consagración a la Llama del Amor Santo Inmaculado Corazón de María, humildemente te pido que lleves mi corazón a la Llama del Amor Santo, que es el refugio espiritual de toda la humanidad. No veas mis faltas ni mis fallas, más bien, permite que estas iniquidades sean quemadas por esta Llama Purificadora. A través del Amor Santo, ayúdame a ser santificado en el momento presente, y al hacerlo, darte a ti, querida Madre, cada uno de mis pensamientos, palabras y obras. Tómame y úsame, de acuerdo a lo que te sea agradable. Permítame ser tu instrumento en el mundo, todo para la mayor gloria de Dios, hacia tu victorioso reino. Amén. Amén.